Los dos Fernandos, Gorriarán y Navarro, carnal. Navarro, Navarro, sí, se lo veo Navarro. No, señor, 50 y 50, ahí sí, va a ser un tiro derecho. Yo estoy de acuerdo a eso. Tiro derecho, carnal. Ok, entonces te quedan 50 y 50. 50 y 50. Mi gorri del alma, que cómo te juzgué hace un año, discúlpame por juzgarte tan feo. Tú sí quieres al equipo, tú sí quieres a la región. Perdón, te amo mucho, eres mi bebé, mi bebéito, se lo queda, carnal. Ok, Gorriarán se lo lleva, ¿quique? No, pues se lo lleva mi gorri también. Se lo lleva. Se lo lleva Gorri, ok, muy bien, bien. ¿Zeni? El único empate de estos dos, nada más. El único que va a empatar. Con el empate. Yo también creo que, híjole, mira. O sea, sí lo pongo como empate, pero se lo recargo más a Fernando Gorriarán, porque por la labor de sacrificio que tiene. O sea, Fernando Navarro no hace tanto el recorrido para abajo para ayudar a Fernando Gorriarán, sí. Entonces, por esa parte siento que yo que Fernando Gorriarán sí le va a ganar el tiro, pero sí está empatito ahí. O sea, sí, sí, pero pues sí hay que dar victoria. Pero es el visitante, bueno, sí. Se la doy, se la doy ahí a Fernando Gorriarán. Leo Fernández y Omar Campos. A Leo Fernández lo están poniendo extremo derecho. Le va a tocar a Omar Campos ahí, carnal. La verdad, carnal, ay, caray. No, pues también me voy por Leo, carnal, la verdad, porque... Pues a mí, bueno, no sé si más adelante va a ser lo de la dinámica, pero a mí Campos también ya me dejó bien y claro que él es como Ranty, es de media para adelante, carnal. La verdad, yo siento que Leo se lo va a llevar. Se lo llevas ahí con Leo bien ahí. Manuelito. Ah, creo que Campitos se compone ahí. Bueno, si no es que se nos lesiona y luego entra Rivaldo. Puede que Rivaldo le tapone más, ¿no? Pero se la doy a Campitos, carnal. Bueno, ya es tiempo de que se revendivique y levante machín el vuelo, como un águila de Tepito que es. Ok, bien. ¿Qué qué? Leo Fernández es el cerebro del Toluca, el cerebro, carnal. Por sus pies pasa toda la ingeniería del fútbol del Toluca y se va a enfrentar a un burrillo de 19 años que ahí está, ahí está. Pero, ¿cómo lo ves, cómo lo ves? Sí, cómo anda el Toluca, yo creo que sí se la lleva el Leo Fernández, fíjate. Porque ahorita mi Campitos no anda como muy apachurrado. Pero, como dice Manuelito, a lo mejor está si se levanta el Campitos en este juego. Que es su cumpleaños, oye, de mi Campitos. Feliz cumpleaños. Ah, fíjate, 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 fíjate. Ahí les va. En actitud, en todo, porque pues ya, obviamente todavía no se consolida como un estandarte, pero después de que se fue el huevo, para mí es el que está, el que mantiene el corazón ahí latiendo de la gente de aquí en la laguna, carnal. Entonces, para mí, para mí, Carlitos Acevedo, aparte Volpi, pues viene llegando, carnal. Pero sí es un portero ya, ya, ya. Sí, sí, es un porterazo, carnal. Eso sí, no se discute. Pero la verdad, mi Carlitos Acevedo ha demostrado que no sea chica ante nadie, carnal. Muy bien, muy bien. Manuelito, ¿cómo lo ves? Creo que Volpi va a ser el que va a aportar más porque, este, mi, ¿cómo se llama? Mi Harold Preciado y mi Mudito van a mojar más ching la mecha y, perdón, van a prender mecha y van a golear ahí, vas a ver. Y pues se va a ver más Volpi porque va a estar sacando los balones de las redes para sacarlas del medio campo. ¿Va a golear Santo Laguna? ¿Va a golear Santo Laguna? 3-1, carnal. 3-1. Este, pero sí, siento que va a ser más, va a aportar más Tiago Volpi que Acevedo, vas a ver. Híjole, bueno, bueno, 3-1 dice el Manuelito, ok. Enrique, ¿cómo lo ves? ¿Quién aporta más para quién? No, pues yo me voy con mi Acevedo porque la, te apuesto que en la siguiente transmisión es el que vamos a rescatar, vas a ver. Sí, la neta, la vieja confiable, ¿no? Sí. Ok, te quedas ahí con Acevedo. Yo creo que este duelo es el que más me preocupa, este duelo, por presión psicológica. A ver, a ver, por qué. Por presión psicológica, yo me siento, ¿te acuerdas en la jornada 1? Que Volpi se hizo un penal a propósito contra Necazza. Y esto cayó muy duro psicológicamente al Necazza al no poder meterle gol ni con penal al Volpi. Si le hace eso al Santos y ven que le están bombardeando al Acevedo y le meten un gol a Acevedo, ahí Acevedo se va a destruir psicológicamente. Y Volpi eso va a aprovechar. Porque aunque ambos no tengan defensa, uno puede aplicar un juego psicológico desde no sé qué tantos metros. Y eso va a demostrar que uno tiene más experiencia que otro como arquero. Yo siento que ahí sí, este duelo me preocupa un montón. Uno tiene habilidad y otro tiene una experiencia monumental. Ok, entonces tú consideras que Tiago Volpi va a ser el que aporte más para... Un juego psicológico horrible, sí. Ok, muy bien. Ahí te va, ahí te va a mí, Anthony. Y contigo termino ya, no se discute más. Carlos González, Mateus Doria, carnal. Ahí va el positivismo, carnal. Lo gana el pelón de nosotros. Así es. Te lo llama Mateus Doria, carnal. ¿Te quedas con él? Pero ¿cuál te gusta más? Ah, te creo. Venga. Venga, Manuelito. ¿Con cuál te quedas, pues? Pues mi... La exportación de Chistorra, Brasilero. O Se Tupego. Ay, Se Chupego. ¿Cómo dice la canción? El brasileño, carnal, Doria. Ok, te quedas con Mateus Doria. Viene ahí. Enrique, Doria o Coco Lisse. No, pues acá con el peloncito, el Doria. Con Doria, que se lo lleva el... ¿Es el Capiurito, no? ¿Quién es el Capiurito de Santo? Si es Doria. Se supone que... Ya le regresaron. Ya le regresaron al café. Así estoy al pendiente del líder de mi Santa Laguna, ¿no? Armando, ¿quién se lo lleva? Con Doria, no sé si... De San Tiro. No, Armando es como en los exámenes, cuando... Va en toda la línea, va para la mera, así, todo, ta, ta, ta... Va a cerrar la línea, así, nada. Para decir, para ello rápido, ¿verdad? Para decir rápido. Nomás le pongo así... Sí, sí, todo, todo tanto. Ponme ahí. Ponme ahí. No, no, no. Pero en esta... Se la lleva Doria. Es inevitable. Y es que Doria, porque... Cuando Carlos González se enfrentaba contra Santos, la neta, contra Tigres, contra Santos, la neta no pesaba. Pesaban más sus compañeros. Y las claras que tenía González, o sea, las fallaba o las volaba. Entonces, se le tiene más confianza a Doria, porque pues ya sabemos que Carlos González no trae nada. Es como cuando se dice, ya se tiene medidos. Ya Doria ya lo ha medido con Tigres, con varios. Falta que le gane por arriba a este vato, Carlos González, que le gane por arriba a Doria. Doria y Félix Torres por arriba, la neta. No, hoy viene hincha Toluca, la verdad, sí. Vamos a poner esta ya, la voy a poner. Ahí está, mira, como cocolizos. Venga, mi Ceni, pues, ¿con quién te quedas ahí? Actívate mi teléfono. Con el cocolizo, porque haz de cuenta que como contra Tigres, el pelón, nuestro pelón, haz de cuenta que va a ser un penal, y lo gana, se ve, del duelo en el penal. Como contra Tigres. Pero no entra gol, entonces, ok. Pues podremos decir que, bueno, sí, porque si cometiste un penal, y se lo llevó, sí. Te quedas con cocolizo entonces, bueno. No, bueno... No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.